Más adeptos. Los motivos, pues yo creo que están claros. La maravillosa, digo maravillosa porque me encantó ese gambito de dama y además las retransmisiones apasionantes que hace Pepe Cuenca de las partidas de ajedrez. Vamos, casi nada. Un minuto para el jugador indio que está demostrando un nivel brutal. Se cambian un par de torretas más de 5 para clavar ese caballito de 4 que ahora mismo no puede saltar, que no puede saltar, que no puede gozar, que no puede vivir. Pero F5 gana, ¿no? F5 gana. Qué maravilla de posición, que no me entero absolutamente de nada. El 6 tiene que defender, torre de 2, depilación láser, cuidado que quiere cambiar absolutamente todo pero eso debería favorecer las negras de que han 12 segundos. Le mete 5 intermedia, le mete 5 intermedia. Dama por F5, cuidado, dama por F5, se va a comer todo, torre por. Y tiene clara ventaja, ahora mismo el jugador indio, dama por F2, dama por F3. Cuidado, torre firru, que le voy a dejar mate. ¡Ay, que se ha dejado mate! ¡Noooo! ¡Ratatatatata! Bueno, espero que los ajedrecistas no lo estén escuchando, si no están... ¡Baja la voz, que me están mareando! Madre mía, qué trepidante. Le añades el bar para poder meterte con el árbitro y llenas los bares de discusiones sobre ajedrez. A mí me ha encantado lo de ratatatata. Esto me ha dejado sin palabras. Pero Pepe Cuenca, es que chicos, no está solo. Ha aparecido un nuevo personaje en escena dispuesto a poner patas arriba este deporte. Él mismo os presenta su propio curso de ajedrez. A ver. Hola, Jaquetones, soy Rey Enigma y bienvenidos a este curso de ajedrez desde cero donde aprenderéis las reglas básicas para empezar a ganar tu primera partida. El curso está estructurado... Rey Enigma, este es el personaje que además es completamente real, no me lo he inventado yo. Únicamente oculta su voz porque solo hay seis personas en el mundo que conocen su identidad. Una de ellas, no soy yo, eso está claro. Y se trata de un jugador de ajedrez que además de estos cursos ha lanzado un reto a la ciudadanía. Vamos, a todos nosotros. A ver. Ofrece nada más ni nada menos que 100 eurazos a aquel que le gane una partida de ajedrez. Ojo, cuidado. Sí, ojo, cuidado porque además algunos días acude al Parque de Retiro aquí en Madrid, que podemos ir nosotros cualquier día y nos lo encontramos allí. Pues sí, y se pone a jugar con todo aquel que se ha atrevido ofreciendo esos 100 eurazos que me quiero llevar yo. Y claro, me ha resultado tan interesante el tema y tan interesante el personaje que quiero hablar ya con Rey Enigma. ¡Buenas tardes! ¡Muy bien! ¡Buenas tardes! ¡Mujer, que tal! ¡Míralo! Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Vaya voz, me encanta, me encanta. Es parecida a la mía. Se me da una aire, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando no duermes bien. Sí, totalmente. Pero yo estoy mejor, ¿eh? Me he recuperado el fin de semana. Está muy bien. ¿Verdad? Recta. Iñaki, tengo que decir que me escribió para decirme que me había pasado la voz. Bueno, estuve preocupado. Bueno, por favor, estamos delante de su majestad, el Rey Enigma. Y estáis aquí metiendo fichas. Lo primero, Rey Enigma, ¿cómo quieres que te llame o no quieres desvelar tu auténtico nombre? Me puedes llamar Rey Enigma, mi nombre, ¿eh? Natural. Modestamente, claro que sí. Vamos, pistas no nos va a dar. ¿Qué tal se llama? Vale. Bueno, Rey Enigma, ¿cómo surgió la idea de crear este personaje? Y sobre todo, antes de ponerte esas mallas para ir por la vida, ¿estuviste a plan un tiempo? ¿Estuviste currando el gimnasio? Es importante también para un ajedrecista estar en forma, así que a mí me gusta practicar varios deportes. La idea surge, pues, bueno, porque el ajedrez es mi pasión desde los cinco años que llevo jugando y siempre he querido hacer algo relacionado con ello. Por otro lado, también tengo un puesto de trabajo ahora mismo en el sector del marketing y publicidad y quería que no me afectase a mi vida laboral. Y por ello, pensé que era la fórmula perfecta salir con un disfraz muy enigmático para que nadie supiera quién era y mantener un poquito el enigma. Hombre, yo entiendo porque tú no contratas a un tío que juega al ajedrez. Dices, cuidado, cuidado que esta gente, sexo, drogas y ajedrez, se ha dicho toda la vida. Esto no es de hoy. Hombre, la verdad es que... Hombre, la de Gambito de Dama... Los grandes maestros de ajedrez son rusos y ya sabéis que allí se desayunan con gasolina. Bueno, rey enigma, me encanta. Se cubre la cara para jugar al ajedrez, que es algo que demuestra inteligencia y en cambio las flos Maríae ahí cantando a cara descubierta. A ella les da igual. Bien, rey enigma, te hemos visto en el retiro jugándote 100 euros con todo aquel que quiera retarte. Confiésanos, ¿has tenido que pagarlos alguna vez? Porque hay abuelos muy preparados en ese parque. Todavía no, en estos tres meses que llevo con el reto de ajedrez en la calle todavía no me ha ganado nadie, pero sigo buscando rivales, así que atentos todos los madrileños que me puedan encontrar en una calle de Madrid con un tablero, unas piezas y 100 euros con la posibilidad de ganarlos si me ganan una partida. Es que a ver, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que yo quiero jugar, yo quiero ganarme esos 100 eurazos. Pero Isabel, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, ¿dónde vas, Isabel? ¿Te estás viniendo arriba? Llevas solo tres meses, a lo mejor tengo alguna posibilidad. No tienes ninguna posibilidad, Isabel. Que me encanta, ¿tú crees que sé jugar al ajedrez o no? Yo creo que no, no como este chico. Si tuvieras que apostar... Todo a él, todo a él, todo a él. Pues pensaba, pensaba compartir con vosotros los 100 eurazos, ahora ya no. ¡Que entre rellenigmas! ¿Cómo que? Ya está aquí, pero bueno, ¿qué es esta magia loca? Bueno, bueno, bueno. No me contáis nada. Pero mira, me encanta que llevo una zapatilla de cada color y todo. No me contáis nada, soy el señor... Vaya sorpresa, te quejarás. ...el señor mayor de este programa, no me entero de nada. Bueno, ¿cómo estás? Oye, ¿llemas mascarilla debajo de la movida? Normalmente sí, ahora no, pero normalmente sí. Vale, bueno. Claro, vale. Mira, mira a cámara, me están diciendo, porque es que esto se tiene que ver, esto que... Muy bien, muy buena idea has tenido. Mucho mejor vestido. ¿En casa qué dicen de esta idea que has tenido? Pues me atarré un mes encontrárselo a mi familia, porque no sabía qué iban a pensar. Mi hijo se ha vuelto completamente loco y... ¿Haces un chiquillo? No. Ah. Pero realmente muy bien. Piensan que es algo loco, pero muy divertido y me apoyan completamente. Vale. Vale, vale, vale. Pues... Pero también es lo que te tienen que decir, ¿sabes? Luego cuando no estás, hablan. Dicen este chico con la cabeza que tiene. Bueno, rey enigma, lo más importante, ¿de dónde has sacado esto que llevas puesto? Pues es algo hecho a medida y de hecho le voy añadiendo pequeñas mejoras. Ahora en verano, por ejemplo, antes no podía beber, ni siquiera estaba horas en el retiro jugando al ajedrez y sin poder beber. Por aquí he añadido un agujerito para meter una pajita y poder beber al menos algo de agua mientras estoy compitiendo. Qué triste todo. Muy bien, Ricardo. ¿Qué te parece el invitado de Estría que te traigo? No, no, a mí me parece espectacular. Va mejor vestido que nosotros, claramente. Acércate un poco, Isabel, que te sales. Vamos a ver, Isabel. No me quiero salir de la pantalla. La parte buena de tu sección, has traído a rey enigma. Tú sabes lo que me ha costado encontrarle sin saber cómo se llama, sin saber dónde vive, sin saber qué voz tiene, dónde ir a buscarlo. Por favor, a todo el mundo hago un llamamiento. No soy detective privado, pero no se me da nada mal. Le he encontrado. Hombre, también va de una manera que es fácil de localizar, Isabel. Tienes un mérito relativo. Tampoco el hombre va camuclado. ¿Quieres que cuente el truquito? Me pasé por el retiro, le vi allí y le dije Majo, ¿por qué no te vienes un día tapeando? Yo así me lo he traído. Claro, y rey enigma que no es tonto dijo madre mía, al final me ha salido bien esto. Venga, me voy contigo. Me voy contigo. Bueno, Isabel, ¿crees que tienes alguna posibilidad de ganar a este señor que claramente no está bien? A ver, yo creo que sí. De algo tiene que servir que fuera una extraescolar de jugar al ajedrez, que es un poco raro, pero vaya, fui creo que tres años. Venga, pues yo subo la apuesta si gana Isabel, 100 suyos y 100 míos. Y 100 míos. ¿Qué más? ¿Quién no más? ¿Quién no más? ¿Quién sube la apuesta? ¿En serio? Pero si gana Isabel, 100 de él y 100 de Dani. Y 100 de Dani. ¿De acuerdo? ¿Y quién apuesta por mí? Yo comparto los 200. ¿Quién apuesta por ella? 100 para el que me apoye. ¿Quién apuesta a Isabel? ¿Pero qué hay que poner? Dinero, dinero. Apoyo moral. Es que yo ahora me voy fatal. ¿Alguien apuesta por Isabel? Nadie confía en mí. A lo loco. Haré una llamada al primer número que se me ocurra y compartiré con alguien el dinero. ¿Qué te parece? ¡Bum! Ahí está la promesa que entre el tablero. Que entre el tablero. Muy bien. Tenemos ya el tablero, tenemos las sillas preparadas. Gracias, equipo. Toma asiento. Estamos en directo desde el campeonato de Linares. Jugamos con tiempo. Pues imagina, es que le gana. Por favor, Isabel, tienes tres minutos por turno. ¿De acuerdo? Para que la cosa esté igualada, Rey Enigma solo tendrá 30 segundos por turno. Para toda la partida. Ah, para toda la partida. ¿Para toda la partida? Sí, sí, sí. Tú me dejas a mí a la altura del Betún, claramente. Pero tú eres un vaciletas de un nivel no 30 por turno, quieres salir 30 en total. Sí, y ella tres minutos en total. Para toda la partida. Y ella tres en total. Correcto. Vale, vale. Entonces, de acuerdo. Eso quiere decir que confía muchísimo en él. O sea, sabe que me va a ganar el Betún. Lleva tres minutos. ¿Tú crees? No sabía que habías estado tres años en clásico. Me da miedo. ¿Tú crees que alguien vestido así por la calle no confía mucho en él? Me encanta. Este hombre derrocha a confianza. Bien, estamos listos. El plano más loco de la historia del Betún. Por favor, silencio aquí. La partida válida para el campeonato de Linares. Empieza ya. Nos damos la mano primero siempre en las partidas de ajedrez y damos a iniciar el trabajo. Venga, Juan. Polinesios. No es prisa, Isabel. No hagas lo mismo que Isabel. Me estáis poniendo nerviosa. Isabel, mira un poco, Isabel. Que no miras nada. Muy bien. Uy, ya estoy viendo por dónde va. Uy, Isabel. Uy, aquí empieza a oler a muerto. Ay, ay. Dani, no me ayudas, eh. Te lo digo, no me ayudas. Ahora el caballo camina para adelante. El caballo camina para atrás. Oh. Es que... Me ha comido una, eh. Oh, hoy, hoy, hoy. Hoy el alfil. Hoy el alfil. Ay, ay. Ay, ay, ay. Tranqui, Isabel, tranqui, tranqui. Piensa, Isabel, piensa. Dani, por favor. Oh. Ay, ay. No, no. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Cuántos? No estaba contando. ¿Cuántos segundos ha durado? 22 segundos, Isabel. Estaba jugando muy bien. ¿Eh? Sí, jugaba bien. Ha tenido un despiste, pero estaba jugando muy bien la primera fase de la canción. Sí, sí, estaba protegido bien del primer ataque, pero luego... Vosotros decíais que no y dudabas de mí. Ha dicho que un tío como él ha dicho que él ha jugado bastante bien. Sí, sí, pero los 100 pavos son de... Sí, menos mal que yo no me he jugado nada. No, Isabel, lo importante es... Lo importante es que yo no he perdido dinero. Porque eso hubiera roto nuestra relación para siempre. Bueno, yo creo que Isabel lo ha hecho muy bien, pero podemos... podemos retar a Rey Misterio. Voy a pedir tiempo. Pablo, ¿puede alguien de la mesa retar a Rey Misterio? Ay, me encanta, sí. Pero si nos va a ganar a todos. No queda tiempo, pero bueno, otro día, otro día que ya te vayan a pegar, porque también así eres sospechoso para los padres. Es decir, yo tengo un niño y se acerca alguien así y no le pregunto si es ajedrecista. Primero le doy con un... Si en algún momento tienes que huir del retiro, llámanos y aquí tienes tu casa. Tío, eres un monstruo. ¡Felicidades, Rey Enigma! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, Isabel, muy bien, ¿eh? Ha hecho muy bien. Muy bien.